¡Suscríbete al canal! Y esperemos que haya evento final, eso espero, porque si no a mi no me gustaría que no haya evento, pero ya veréis como si va a haber evento final y que la próxima temporada sea muy buena, ya veréis como se, ya veréis vosotros, no os preocupéis, ya lo veréis. Vale, pues, está muy tranquilo la lobby aquí, ¿no? Yo creo que casi no he hecho nada ni nada por el estilo, lo veo todo muy tranquilo, ¿yo? ¿Qué pasa, gente, tranquilo? Pero bueno, a ver, ¿tú quién eres? Hola amiga, hola. Todos llevan ahí super combo y de todo, y yo voy con un banano, mochila de Spiderman y pico de no sé. Yo tengo ahí un combo todo raro, literalmente, ¿eh? Literalmente un combo ahí rarísimo, rarísimo, rarísimo. Eh, pues nos vamos a ir, por ejemplo, por ejemplo, pues no sé, no tengo ni idea, por ejemplo, aquí a la estación de Sinopsis. No sé, no sé, como se llame. Vámonos para allá. Al desierto. Al desierto que nos vamos. Está guapo el desierto. Bastante guapo está, ¿eh? Bastante guapo. No digáis que no, que está bastante guapo. 500 metros. Aquí creo que he venido yo al principio de la de... eh, cuando hice la primera partida o la segunda. Me suena a mí. Cuando hice la primera o la segunda partida, creo que lo hice. Creo que fui aquí. Creo que sí. Me suena a mí mucho. Sí, 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 sí. Yo lo hice aquí... cae aquí. En la primera o en la segunda, una lata. Hola, amigo. ¿Me quieres subir a mi platillo? Oh, mira, me he echado una millón y todo. Me he echado una poción de fútbol, ¿no? Aquí quiero tomar más repetidas. A ver. He hecho yo otra cosa. Vale. Perfecto. Pues... mucho más fuerte arma, porque azul solamente muere. Oh, ya es muy buena arma. Vale. Escudo para curarse siempre hay que curarse. Nunca dejéis curarse después. Nunca. Eso... eso nunca, ¿eh? Nunca. Ah, pequeñas pociones, ¿no? Vale. Entonces yo ahora hago así. Para que me dispare. Para que me dé una. Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Solamente quería una. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y ahora me cura así. Y ya está. 20.000 de periodia. ¿Habéis visto qué guapo es? Es que hay que ser listos, ¿eh? Hay que ser listos. Para que solamente te dé una. Y eso. 40.000 me ha dado ahora. Wow. 40.000 de... De experiencias. Muchísima experiencia, ¿eh? Bastante. 1.400. Bueno, ya estamos consiguiendo bastante por todos los lados. Y da. Como me salgan aquí setes. Caso. Que me salgan setes en alguna cosa de esas. Que hayan más. Y me salgan setes. Ojalá. Vamos a ver. Que ahora no va a haber ni una. Ya veréis como ahora no va a haber ni una. Y la zona está un poco... Un poco bastante lejos. Pero bastante. Vale. Aquí tiene... Aquí tiene que haber setes. Segurísimo. Segurísimo. 100%. Vale. Somos nivel 47. En verdad... Estamos avanzando bastante. Pero como quedan pocos días... Pues no sé si voy a llegar al máximo. No sé, no sé. No sé. Vamos a verlo, ¿no? Es que ya veréis como no va a haber setes en ningún lado. Que es un desafío que tengo que hacer. Y no va a haber setes. En ningún lado. 100%. 100% que no va a haber en ningún lado. Y me voy a tener que ir ya porque... Está... La zona un poco lejos. Y tal vez no me voy a arriesgar a que me mate la zona. Entonces vamos a empezar a salir. Porque si no, no vamos a llegar. Se quedan 30 segundos. Vamos a empezar a salir. Vamos a ver... Vale. Perfecto. Avanzando... Avanzando vamos. Avanzando vamos. Perfecto. 35 personas que he dado. 35 personas. Pero yo quiero mis setes. Da igual que queden 5, que 1, que 0, que... Yo quiero mis setes. Tienen que haber en algún lado setes. En algún lado tiene que haber. 100%. 100%. Mal de experiencia por ahí. Vamos avanzando poco a poco. Poquillo a poquillo. Aquí se avanza siempre poco a poco. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien esa arma. Que no me quiero tomar esto todavía. Porque quiero... La seta. Quiero setas. Dos setas nada más necesito. Es mucho pedi. Parece que si para el juego es mucho pedi. Mira, mira, mira. Setas, setas, setas. Vale, pues no ha sido mucho pedi. No ha sido mucho pedi. Ha sido poco pedi. Muchas gracias, juego. Por esta setita. Muchísimas gracias. Me vas a hacer... Subir de nivel. Ahí está. Perfecto. Nivel 48. Va, qué guapo. Qué guapo. Subir bastante de nivel en poco tiempo. Y ahora cojo toda esta y ya subo... Ahí ya me subo a tope el escudo. Justo me vienen todas las setas que hay. Y encima se coge experiencia cogiendo setas. Ya... Perfectísima. Y nos venimos a esta ciudad grandísima a pelear. A tope. Como si no hubiera un mañana. Aquí como si no hubiera un mañana. Vale. Por aquí... Por aquí... Nada. Nada de nada. Vale. Uy. Iba a coger lo de la seta. Lo que pasa es que ya ha hecho el desafío. No hay gente, eh. Está todo... Todo vacío. ¿Qué es esto más peor eso? Lo de... ¿Eso qué es? ¿Eso es legendario? A ver... Guapito, guapito, guapito. Esto está muy guapo. Bastante guapo. ¿Y aquí? ¿Qué es? ¿Qué es legendario? Hola, 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 hola. ¿Cómo nos mató? No, no pasa nada. Nos vemos en el vídeo mañana. ¿Ah? ¡Dioooos! Ahora es cuando coge mucha experiencia, ¿verdad? O pasa que no. Adiós, adiós, adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!